A continuación, Cable Noticias al mediodía. Este programa es familiar con quienes escenas de sexo y violencia. Se conocieron grabaciones telefónicas en donde se evidencia la preocupación que sienten muchos de los hombres al mando de Daniel Antonio Uzuga, alias Otoniel. Máximo líderes del Clan del Golfo por su presunta entrega a la justicia colombiana antes de las próximas elecciones. Este es un informe especial de Noticias RPT. Obtuvimos llamada de miembros del Clan del Golfo, donde manifiestan temor por una supuesta negociación secreta. Entre alias Otoniel y el gobierno. Hombre de base de esa estructura delincuencial, están temerosos por una supuesta entrega de personas como muestra de ese compromiso. Algo se produciría antes de las próximas elecciones. Pronto, se entregarían algunos miembros de esa organización delincuencial. Y eso los puede motivar para buscar esa negociación. El directorio de la Policía Nacional analiza las grabaciones. Otoniel es un delincuente más, que es la cabeza de un grupo delincuencial transitorio y volátil. Autoridades, aunque dicen desconocer el tema, hacen sus vaticinios. El próximo año, el futuro es prometedor para Colombia. Ellos ya saben que estamos hablando en serio. Candidatos a la presidencia de la República coinciden en afirmar que no negociarán con el Clan del Golfo, y sí a la extradición. Uno con el crimen no puede negociar. ¿No negociaría? No, yo no tendría ninguna negociación con el Bacrim. No negociaría. El sistema penal colombiano tiene alternativas para que la gente haga sometimiento a la justicia. Se entregue. Y hay príncipe de oportunidad, de modo que si la gente cuenta la verdad, entrega la información, puede obtener unos beneficios. Porque no quiere que nos lleguen para afuera. A continuación, Cable Noticias al mediodía. El programa es familiar con quienes escenas de sexo y violencia.